Teníamos 15 días, mi hija acababa de nacer, el 24 de agosto todavía recuerdo, ese día nos estábamos escribiendo cuando mi hija estaba naciendo, cuando yo estaba hablando con mi esposa y le decía el compromiso que iba a ser lo que íbamos a hacer, todo por nuestra familia, y veníamos de la industria del multilivel, déjame decirte esto y para ser honestos no teníamos un cheque malo comparado con todos los demás que están allá afuera pero la realidad es que no era un cheque real, no era un cheque real eso simplemente dependíamos de la gente que hacía negocio y que difícil es cuando dependes solamente de la gente que hace negocio dicen que un líder es la persona que se sube al árbol más alto, observa la tierra y dice esta es la tierra para mi gente o no lo es, ese día vimos que no era la tierra que queríamos para nuestra gente entonces déjame decirte una estadística muy fuerte de esta industria bueno, en la industria del multilivel, de las pirámides o incluso en Melaleuca el 80% de las personas que desarrollan el multilivel, las pirámides o incluso en Melaleuca ¿qué crees? no ganan dinero, esa es la realidad, no ganan dinero y cuando tú trabajas en una empresa donde las personas solamente se meten por ganar dinero y no ganan ¿qué crees que termina pasando? efectivamente, se terminan saliendo ¿sabes qué es lo padre de Melaleuca? que el 80% de la gente no gana dinero porque no quiere ganar dinero y es un cliente feliz que le encanta el producto y cuando se quedan como clientes, esas personas se quedan aquí en Melaleuca por eso cuando me preguntan ¿por qué tiene sentido para mí Melaleuca? porque tiene todo el sentido del mundo Melaleuca Melaleuca es una compañía donde no dañamos a ninguna persona no lastimamos económicamente el bolsillo de ninguna persona yo veo todas esas empresas que están saliendo allá afuera esas compañías que salen de 25 mil pesos, 30 mil pesos ¿y sabes por qué lo hacen esas empresas? porque saben que sus clientes jamás regresan a consumir y dicen no importa, si ya no regresa a consumir ya me dio a ganar lo que me iba a ganar en todos los años o en un año por eso en Melaleuca siempre apostamos a largo plazo los cheques que tuviste aquí, todos son reales es un cheque que no puedes mentir incluso si tú dices que ganas más porque aquí en Melaleuca esos son cheques reales en las otras compañías nadie te enseña su cheque nadie te enseña sus oficinas virtuales Melaleuca es una empresa que se enfoca en la tendencia donde estamos enfocados en los productos inquímicos, tóxicos es una tendencia donde estamos enfocados en eso es una compañía que tenemos las necesidades básicas las compras por internet es una compañía que se basa en la lógica quiero que veas eso hoy tú que estás por primera vez hoy incluso que tú ya tienes tiempo Melaleuca es una empresa de lógica cuando yo analicé todo esto no dudé en dejar el cheque de cero que teníamos en la otra empresa por venirnos a construir un futuro en esta empresa porque sabemos que Melaleuca es una compañía ahora